Ustedes recordarán la fuga, la habíamos comentado el viernes, ¿no? Incluso con él se habían llevado algunas armas. Brian Díaz Crespín ya volvió al penal de Bulón Surmer. Bueno, hubo un interesante operativo durante todo el fin de semana. Le encontraron en su poder un arma y fue apresado. Luego hubo un importante operativo en el Gran Mendoza. El sábado a las 9 de la mañana la policía logró atrapar a Brian Ezequiel Díaz Crespín, de 23 años, que se había escapado 24 horas antes del penal de Bulón Surmer. Bueno, cerca de las 8.30 del sábado, una llamada a la Comisaría 29 informó sobre un hombre en actitud sospechosa en la intersección de Calle Salverde y Salvador Guevara vestía gorro color negro, camper y pantalón de jeans. Personal de la policía inició el operativo para dar con este hombre, que al notar la presencia de los efectivos empezó a dispararles intentando huir. Ahí empezó la persecución y en la calle Guevara, al 200, lograron detenerlo y secuestrar el arma de fuego. Bueno, según las características morfológicas y tatuajes aportados, se estableció que el aprendido era Brian Ezequiel Díaz Crespín, el detenido tras estas imágenes. E inmediatamente llegó la polémica, porque estas imágenes fueron tomadas y hubo un efectivo de la policía que se ha tomado también una fotografía con él y es investigado ahora este accionar por la Inspección General de Seguridad que lleva adelante Marcelo Puertas. Una selfie que se tomó un efectivo de la policía de Mendoza cuando lograron detener a este interno del penal de Bolón Surmar. Cuando lo detuvieron, este hombre tenía en su poder un arma de fuego, una calibre 9 milímetros, Bersa, que le había robado a un oficial penitenciario. Así es que al momento de recapturarlo, entonces, también lograron dar con el arma.